El titular de la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tulum, Audomaro Solís Pacheco, invita a la población a no tirar basura en las calles y no desechar bolsas con residuos en las esquinas para evitar afectaciones en el sistema de herdenaje pluvial y sanitario. Además, señaló que tras las precipitaciones pluviales en días pasados, se realizó la limpieza de distintos espacios públicos donde la inmundicia era arrojada en la vía pública. Que mantengamos limpias las calles, que nos ayuden a mantener limpias las calles, no toda la responsabilidad es de servicios públicos también, sino es de casa también. De ahí empieza la limpieza con los niños igual, a no tirar la basura en las calles, ¿no? Y por favor, pues, poner sus respectivos contenedores o sus botes de basura al alcance de los basura subrayó que además del colapso de drenaje y alcantarillado por la basura que es arrastrada por el agua de las lluvias, los desperdicios en la vía pública son un factor dominante en el colapso de los recolectores, sobre todo en el centro de Tulum. Asimismo, pidió a la población en general a esperar el camino recolector en las rutas ya establecidas, además de que se haga costumbre la limpieza al frente de los domicilios. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canulo. 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 Tulum, Francisco Canulo.